Me cansé de estar cansado Hoy me siento bien Te estuviste en mi mundo y a los míos ¿Por qué hacer esto? Aprendas a enterarte a Lede Con Albornoz y los otros mentirosos Tu hora ha llegado tarde Pero al fin llegó Coge un puñal y lucha conmigo cara a cara Solo así podré matarte como mereces ¿Tú tienes hijos? No No, pero me encantaría tenerlos Los niños te cambian la vida Para mí, ser padre fue lo más grande que me pasó Mira Estas son las niñas y este es el bebé Cuando estoy en mi casa Estas dos diablitas andan todo el día detrás mío Muchas felicidades ¿Y qué pasó con la chica de la que me hablaste? ¿No pensaste tener hijos con ella? ¡Rápido! Le gusta ver su cuerpo delgado pero fibroso Reflejado en el vidrio de la puerta Dejemos que Jorge Washington continúe solo La piel se le eriza de deseo Claudia lo adivina Se fue de casa Y ensaya una postura reflexiva que parece una invitación Dime algo Venga, no seas tímido Acércate y dime algo El chico da un paso adelante todavía indeciso Pero ya es demasiado tarde ¡Miserable! ¡No, papá! 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 Esta es mi clínica Si quieres algo Tienes que conseguirlo No importa cómo Y como todo en el mundo ya tiene un dueño Bueno, pues Hay que ingenárselo Con una pequeña ayuda de mis amigos Como dice la canción Muy estúpida, por cierto No puedo Vas a dejarme esto Habla con esto Vas a quedarte ahí parado Lo único que quiero Es morirme ¡Bécil de porquería! ¿Quién se habrá creído? No me importa cómo lo hagan Pero no quiero volver a saber de ese tipo No Mejor encárgate tú No quiero más errores ¿Qué hay del envío? ¿Cuándo entregan la merca? Vayan con cuidado Sí, la policía ya empezó a fregar de nuevo Ya sé Te llamo más tarde ¿No te han dicho que es mala educación Escuchar la conversación ajena? No te quería interrumpir ¿Con quién hablabas? Nadie que conozcas ¿Qué pasa con la policía? Estarás metida en algo ilegal, ¿no? Claro que no Y ya te dije que no me gusta Que me preguntes sobre mis negocios Lo siento Estoy Necesito un descanso Y cariño ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la policía?